Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia de las noticias a esta hora con el secretario encargado de infraestructura del municipio, el ingeniero Fernando Andrade para responder esta inquietud de la comunidad de Villarellis con esta vía principal afectada por el mal estado. Ingeniero, con las buenas tardes, ¿qué decirle a esta comunidad? Bueno, muy buenas tardes, sí, realmente nosotros y realmente nos da pena y pedimos excusas pero nosotros, todo esto se maneja con recursos, desafortunadamente venía una etapa el año pasado se presentó al Consejo Municipal el proyecto completo en los cuales se pidieron 17 mil millones de pesos para manejar mantenimiento de vías y reposición de placas, hasta diciembre el Honorable Consejo Municipal lo aprobó en enero ya había que manejar esa situación con los bancos y ante la situación ustedes que saben de nuestro alcalde los bancos no soltaban ningún recurso sino a un alcalde en propiedad eso conllevó que prácticamente Barranca se retrasara dos meses y medio ya hablamos con nuestro señor alcalde, ya ahí estamos viendo hizo la gestión ante los bancos estamos esperando que ese recurso llegue y estamos en ley de garantías, nos toca que hacer licitación y ya en el momento de hacer ya tendremos materiales, sobre todo emulsión para poder hacer un mantenimiento realmente completo en las vías desafortunadamente perdimos dentro de la programación que se tenía años aproximadamente tres meses hay quienes hablan de algunos trabajos parciales, ahí no se puede generar eso es dañar porque es que eso no tiene emulsión y con el invierno que ha llegado dicen que hagamos un marcial, yo puedo mandar la máquina pero ahí no entraría ni a pie una persona porque es que el suelo de Barranca es un suelo totalmente arcilloso si yo le quito la capa que tiene en este momento de asfalto, queda esa arcilla y ahí sí se nos vuelve un problema difícil sobre todo para la movilidad Muy bien, es el secretario de infraestructura encargado del municipio Fernando Andrade hablando sobre esta situación de Villareres continúan ustedes con más noticias en estudios, muy buenas tardes